¿Qué es la investigación de los matanzas terribles? ¿Qué es la investigación de los matanzas terribles? ¿Qué es la investigación de los matanzas terribles? Ya de joven me involucré en actividades en contra del gobierno, debo decirlo, vamos, pero de manera pacífica. Y una parte muy importante del grupo en el cual yo participaba decidieron tomar las armas. Y observé desde fuera, yo no tomé, yo no me uní a la guerrilla, la forma tan horrible como fueron aplastados por el gobierno de aquellos años. Yo no tomé las armas, pero se lo hicieron muchos de mis compañeros de grupo, yo crecí en Guadalajara, y en consecuencia me había obligado a ver desde fuera cómo los iban desapareciendo, torturando, asesinando o encarcelando. Y en consecuencia tomé la decisión de dedicarme a defender los derechos humanos, lo que hago desde hace varias décadas. Pero voy a hablarles de algo diferente, voy a hablarles no de los horrores de la muerte, sino de la esperanza de vida. Los humanos tenemos una atracción morbosa por la muerte. Todos sabemos que es algo que llama la atención. Y cuando uno revisa expedientes judiciales en donde el sicario relata la manera como desmembró un cuerpo, hay repulsión y atracción porque todos los humanos tenemos una relación sana o enferma con la muerte, con el hecho de que vamos a morirnos. Y por tanto nos seduce, nos asusta y estamos enganchados a ella. Yo la he estudiado muchísimo, he estado en guerras en América Central, he visitado países en guerra en Asia, en algún país de África. O sea, sé de lo que estoy hablando, pero al mismo tiempo me he dado cuenta a lo largo de mi vida, ya larga, cumplo 69 años en una semana exacta, que frente a la muerte siempre aparece la vida. Y uno lo constata una y otra y otra vez. Desafortunadamente no le damos la misma importancia a la paz que a la guerra, a la vida que a la muerte. La violencia criminal que aqueja a México empezó hace un siglo, en Estados Unidos, en Nueva York. Me refiero a la violencia del crimen organizado, que es muy diferente en algunos aspectos a la violencia por motivos políticos. Aunque los métodos sean los mismos, la motivación es diferente. Esa violencia criminal, el crimen organizado, vamos, ha ido migrando por la región de Estados Unidos, pasó a Cuba, de Cuba pasó a Colombia. Y de Colombia aterrizó en México, en donde ha encontrado un espacio extraordinariamente fértil para crecer. Y ahora tenemos al crimen organizado por doquier, afectándonos directa o indirectamente la vida, porque quien no tiene un familiar al que asaltaron, secuestraron, desaparecieron, ejecutaron, pues escucha historias, una y otra historia y modifica su forma de vida. Es normal que lo haga. Y en ese sentido la pregunta surge, ¿qué hacer? El gobierno de Enrique Peña Nieto creó algo que se llama polígonos de intervención, que son los lugares más violentos de la República. Han definido a 247 polígonos de intervención o de riesgo. Este concepto que es muy útil porque focaliza en un espacio, en un espacio geográfico, el lugar donde florece, se reproduce y se expande la violencia criminal, el crimen organizado, me sirve para hablar de algo que generalmente se ignora. La guerra y la paz tiene una dimensión geográfica, geopolítica. Y así como hay lugares propicios para el crimen organizado, para la violencia, también los hay para la paz. Y existe algo que se conoce como geografías de paz, que son aquellos espacios en donde, por una serie de razones, hay posibilidades de que haya una vida normal. En México, por ejemplo, Yucatán y Aguascalientes son dos ciudades en donde se sabe que hay crimen organizado, se cree que ahí viven las familias de los criminales, de los capos, los grandes capos, pero no afecta el día a día de la población. Ese concepto me lleva a oponer a los polígonos de intervención o de riesgo, el concepto de polígonos de paz. Para enfrentar cualquier problema, cualquiera, hay que entenderlo. Esa es una de las bases de la sociedad moderna, del pensamiento científico. En consecuencia, para tener paz hay que entender la violencia. Si no la entendemos, no podemos crear paz. Y lo que hemos estado haciendo en el Colegio de México y otras instituciones, como el Instituto de Economía y Paz, por ejemplo, es establecer una serie de criterios que permiten el florecimiento de comunidades en donde hay menos miedo, que expulsan a los factores de riesgo, a los factores que hacen posible la aparición de la criminalidad. En esta elaboración, por supuesto, uno sueña con tener un territorio amplio en el cual se puede experimentar de una manera metódica y sistemática con la construcción de polígonos de paz. Chihuahua es el estado más grande de México, casi 250 mil kilómetros cuadrados. Es frontera con Estados Unidos y es uno de los territorios en donde ha florecido la violencia criminal. Ciudad Juárez fue, durante algún momento, una de las ciudades más violentas del mundo. Pues bien, en Chihuahua fue elegido un panista, Javier Corral, con el cual dialogué, dialogué y lo conozco desde hace muchos años, dialogué con él y estuvo de acuerdo en que desarrollemos en el estado de Chihuahua un proyecto de seis años para construir polígonos de paz en las diferentes regiones donde hay polígonos de riesgo. Es decir, tenemos que decidir la manera como lo vamos a hacer, no solo el colegio, aclaro, sino también con organismos civiles y instituciones de educación superior de Chihuahua, así como el gobierno de ese estado. Pero tenemos que decidir de manera conjunta la manera como vamos a implementar ese proyecto, que me entusiasma por varias razones. Por primera vez en los años que llevamos de guerra, las guerras del narco, que empezaron en 2006, el inicio empieza en 2006, de hecho el apogeo es a partir del 2008, no se habían dado las condiciones para experimentar esta conjunción de sociedad-gobierno en un territorio tan amplio, tan complejo, tan diverso y en estos momentos tan propicio para poder diseñar metodologías adecuadas para la construcción de polígonos de paz. Empezaremos a finales del 2016, las próximas semanas de hecho, a trabajar y gradualmente esperamos poder construir un modelo que podamos replicar en otros estados de México y de América Central, porque la violencia que estamos viendo en Chihuahua y un buen número de regiones mexicanas se extiende a otros países, entre ellos y principalmente a los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué puedo hacer yo? Porque bueno, ustedes no tienen acceso al gobernador de Chihuahua con el cual puede negociar un acuerdo como el que estamos logrando. Miren, tengo más de 50 años involucrado en la defensa de la democracia, los derechos humanos, ahora la paz. Y si algo ha aprendido es que lo peor que puede uno hacer es creer que no se puede hacer nada. Están equivocados. Es impresionante lo que puede hacer una persona o un grupo de personas, siempre es mejor ir acompañado en estas aventuras, con tres ingredientes. Uno, la claridad conceptual, tienen que ponerse a estudiar el problema que les interese, sea el que sea. Dos, la voluntad. Y tres, la perseverancia. En la medida que lo tengan, que tengan estos ingredientes, gradualmente van a empezar a tener pequeños éxitos. Si un pequeño éxito lleva a otro y a otro y a otro. Por supuesto que no se puede empezar a resolver los problemas del país, pero los grandes problemas nacionales son la suma de lo que hacen o dejan de hacer las pequeñas comunidades. Por tanto, mi sugerencia, mi recomendación es, no se sienten esperar que el presidente de la república o el gobernador o tal o cual poderoso le resuelva sus problemas. No lo van a hacer porque no pueden, o porque no quieren, o porque no saben, o porque les falta el conocimiento. El cambio, el cambio verdadero, el cambio sustentable de largo plazo vendrá cuando la sociedad se decida a tomar sus asuntos en sus manos en torno a un principio muy elemental que he observado muchas veces cuando he dado cursos sobre derechos humanos, cuando les aparece el brillo en los ojos a las personas. ¿A qué me refiero? Ese brillo viene cuando alguien se da cuenta que lo que está en juego es algo muy simple y muy profundo. La dignidad del ser humano. El día que ustedes estén dispuestos a pelear por su dignidad, ese día empezarán a cambiar, no solo ustedes, sino su entorno y gradualmente el país. Por tanto, no se desanimen, involúquense, entérense, participen. Y yo espero tener la posibilidad de reunirme en persona con ustedes en otra ocasión. En esta fue imposible porque estamos a punto de sacar ese informe sobre Allende y San Fernando y las reuniones que tengo simplemente no pueden ser pospuestas y además son fuera de México. Hasta luego, gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.